Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 15 de Agosto, la Asunción de la Virgen María a los Cielos. 16. Sólo la niña aquella, la niña inmaculada, la madre que del hijo recibió su hermosura, la Virgen que le dice a su Creador, criatura, sólo esa niña bella al cielo fue elevada. Los leros formaron innumerables filas, tapizaron las nubes el cielo en su grandeza, y aquella niña dulce, de sin igual belleza, llenaba todo el cielo con sus claras pupilas. Nuestro barro pequeño, de nostalgia extasiado, ardientemente quiere subir un día cualquiera al cielo, donde el barro de nuestra niña espera purificar en gracia nuestro barro manchado. Queridos hermanos, hermanas, alabemos a María y participemos con alegría de su asunción a los cielos. Les propongo la lectura del Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 y del capítulo 12 versos del 1 al 6 y verso 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios, y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Hoy es una fiesta llena de alegría. Celebramos la culminación del camino que hizo María por este mundo. Es una fiesta de victorias, de triunfos, en medio de este mundo sumergido en miles de batallas, que parece que todas se pierden. Desde la lectura que acabamos de escuchar, la primera lectura, el libro del Apocalipsis nos lanza a presenciar a esta mujer con todos los símbolos del triunfo. Hay quienes tienen miedo a leer este libro, porque en él aparece la bestia y numerosas figuras de animales. Pero si lo leemos con atención, a través de los símbolos descubriremos una gran esperanza. Es cierto que habla de luchas y de batallas, pero con la firme esperanza del triunfo final de Cristo y de sus seguidores. Así en este día, la primera victoria que celebramos es la de Cristo, el Cordero que es presentado degollado, pero vivo y de pie. Es el punto culminante de toda la humanidad. Es la razón por la que nosotros seguimos en lucha, porque a través del triunfo de Jesús, también nosotros esperamos alcanzar el triunfo. Aparece María victoriosa, triunfante. La pequeñita del cántico del magnífico es la que el Señor ha elevado y presentado como reina. Es la que ha escuchado la palabra, la que ha engendrado y hecho germinar, la que ha dado vida. Finalmente, también es una victoria nuestra, y de ahí nuestra alegría. Porque Cristo, al asumir nuestra carne, al asumir nuestros fracasos y nuestras muertes, nos ha dado la posibilidad de participar de su victoria. Y es nuestra también la victoria de María, porque es nuestra madre. En María, los creyentes podemos mirar hacia el futuro y decir plenamente nuestro sí, guardarlo en el corazón, y poner nuestra confianza en el Dios, cuyo brazo es poderoso y enaltece a los humildes. En estos momentos de incertidumbre, contemplemos el rostro de María en su asunción a los cielos, y que su triunfo nos lleve a recordar el triunfo de Jesús, y nos aliente nuestro propio triunfo. El Papa Francisco en Aparecida, retomando algunos textos de este día, nos invitaba a tres actitudes muy concretas, mantener la esperanza, dejarse sorprender siempre por Dios, y vivir con alegría. Esta fiesta nos llevará a ser más firme y viva nuestra fe.